De cara a su segundo combate contra Kamaru Usman, Jorge Masvidal enfrenta, lo que muy bien podría ser su última oportunidad titular. ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo de las artes marciales mixtas en español. En este video vamos a estar hablando sobre el segundo combate entre Kamaru Usman y Jorge Masvidal. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le dejes a la campanita para que actives las notificaciones y de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros videos. También, si te gusta lo que estamos haciendo aquí en Liga Combate, considera darle un pulgar arriba a este video ya que ayuda mucho a este canal. UFC 261, magno evento y el primero en un año en albergar público desde la ciudad de Jacksonville. Y en el evento estelar tenemos la revancha entre Jorge Masvidal y Kamaru Usman. Interesante, ¿no? Que se haya concretado esta revancha porque sabemos que el primer combate Jorge Masvidal lo perdió de manera bastante clara y desde aquel no ha competido. Entonces, ¿cómo es que el UFC logró concretar una revancha? Sencillo, Jorge Masvidal tomó el primer combate con tan solo seis días de anticipación. Y esa es la razón que utilizó Kamaru Usman para justificar querer volver a enfrentar a Jorge Masvidal. Y ahora, ¿será esa la única razón? Sabemos que no. Sabemos que la fama de Jorge Masvidal representa bastante para Kamaru Usman. Representa más dinero, representa más exposición para subir su marca como campeón. Entonces, creo que no tan solo el primer combate y las circunstancias fueron un factor importante en que se concretara esta revancha. Sino que el estrellato de Jorge también era algo importante de cara a un segundo combate por lo que representa. Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Jorge Masvidal pueda vencer a Kamaru Usman en su revancha? En su primer combate, vimos a un Kamaru Usman que lo dominó bastante claramente con su lucha, utilizando la presión. Como expliqué en un video hace un tiempo, estaba utilizando el famoso trípode, donde utiliza su cuerpo ejerciendo presión sobre la jaula y su oponente para hacerlo cargar todo su peso muerto y de esa manera desgastarlo físicamente. Kamaru Usman reconocía que Jorge Masvidal tomó el combate en tan solo 6 días y que su condición cardiovascular no aguantaría el empuje que podría ejercer Kamaru por espacio de 25 minutos. Ahora, las cosas son distintas. Jorge Masvidal tuvo la oportunidad de tener un campamento completo para prepararse para todas las herramientas que Kamaru Usman ofrece. Ahora, cuando analizamos el combate, muchas personas literalmente no le dan ninguna oportunidad a Jorge Masvidal. Y tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que tomó el primer combate con tan solo 6 días, fue capaz de ir a la distancia con Kamaru y en ningún momento del combate, Jorge se vio en severos problemas. Simplemente, Kamaru fue más dominante, fue más fuerte y la condición cardiovascular de Jorge Masvidal no estuvo ahí. En esta ocasión, hay una gran oportunidad de que las cosas sean distintas. Y esto no es quitándole méritos al campeón. Esto no es dudando de las cualidades y de los talentos de Kamaru Usman. Kamaru Usman ha mejorado con cada combate que pasa. Lo pudimos ver con su combate ante Gilbert Burns, donde su jab fue el arma de preferencia para acabar con uno de sus amigos. Entonces, Jorge tiene que reconocer esto. Jorge tiene que estar consciente que Kamaru Usman también sigue mejorando. Ahora, las mejorías de Kamaru no son unos saltos tan grandes. Jorge posiblemente sea el mejor boxeador activo en el UFC. Entonces, hay que darle una oportunidad legítima a Gamebred. Jorge tiene muy buenas manos. Y podemos recordar de su combate ante Nate Díaz, que cuando Jorge Masvidal está en buena condición física, puede mantener un ritmo de pelea bastante alto. Bastante alto. En el combate ante Díaz, lanzaba muchas patadas, muchos golpes y la presión era constante. Ahora, ¿le conviene hacer eso con Kamaru Usman? Sabemos que en su primer combate, una de las herramientas que Kamaru utilizó en contra de Jorge fueron sus patadas. Cada vez que Jorge lanzaba una patada, Usman trataba de agarrarla y utilizarla para llevarlo al suelo. Jorge tiene que estar muy pendiente de esto. Porque como dije al principio de este video, esta posiblemente pueda ser su última oportunidad titular. De Jorge perder este combate, se alejan significativamente sus oportunidades de volver a retar por un título en el UFC. Sabemos que Jorge está bastante avanzado en su carrera, no es el más joven, aunque milagrosamente en los últimos años ha resurgido su carrera. Con el knockout de Darren Till, el knockout de Ben Askren y la victoria contundente sobre Nate Díaz. Esos tres combates han hecho que Jorge, de la noche a la mañana, se convierta posiblemente en una de las estrellas más grandes del UFC luego de Conor McGregor. Entonces, Jorge tiene que reconocer que él es quien tiene más que perder en este combate. El estrellato de Kamaru ya está ahí. Kamaru ha prácticamente limpiado la división y ha lucido casi invencible. Entonces, Jorge, la estrella, en su estado, con su gente, sería devastador perder por segunda ocasión ante Kamaru. Si los comparamos herramienta por herramienta, Kamaru Usman posee una lucha muy superior a la de Jorge Masvidal, pero en el striking, a pesar de que se ha vuelto muy bueno, creo que Jorge Masvidal todavía le tiene la ventaja. Ahora, ¿cuál es la herramienta que Jorge va a utilizar para tratar de vencer a Kamaru? No lo sabemos. Kamaru ha demostrado una gran asimilación a golpes, a pesar de que Gilbert Burns logró lastimarlo en el primer asalto de su combate. Entonces, Jorge tiene que estar pendiente a todas estas cosas. Jorge tiene que, a toda costa, evitar ser llevado a la jaula, porque la jaula es la mejor amiga de Kamaru Usman. Kamaru Usman va a ejercer presión, va a ejercer presión hasta que Jorge se canse de cargar el peso de Kamaru. Y en ese momento es que Kamaru gira el combate a su favor. Entonces, todo ese tipo de cosas nos tienen pensando. ¿Qué va a suceder? ¿Podrá Jorge imponerse con su striking y evitar ser pegado a la jaula y derribado? ¿O podrá Kamaru Usman simplemente volver a repetir lo que vimos en su primer combate? Por esa y otras razones es que creo que hay tanto interés en este combate. Porque a pesar de que diría que la mayoría cree que Kamaru Usman debe repetir la gesta con relativa facilidad, las personas no estarían interesadas en este combate si no vieran en Jorge una posibilidad. Si no vieran en Jorge la capacidad de convertir esto en un combate interesante y a su favor. Entonces, a pesar de que las personas constantemente votan por Kamaru Usman, creo que en su corazón desean que Jorge gane. Lo que pasa es que en esto de las predicciones nadie se quiere equivocar. Todos quieren dar la predicción correcta y señores, estos son las artes marciales mixtas. Aquí cualquier cosa puede suceder. Sin duda alguna, este combate entre Jorge Masvidal y Kamaru Usman es uno mega interesante. Pudimos ver en la conferencia de prensa como el público local está totalmente apoyando a Jorge Masvidal. Cada vez que Kamaru Usman ha agarrado el micrófono, recibía bucheos de los fanáticos y te deja pensando. Literalmente Jorge tiene todo lo que necesita. ¿Tiene público? ¿Tiene público local que lo apoya sin duda alguna? ¿Tiene un campamento? ¿Y la oportunidad de coronarse en esta etapa de su carrera en campeón de las 170 libras del UFC? Pero como siempre, lo más importante de este video es tu opinión. Me interesa saber qué opinas tú de este combate. ¿Crees que Jorge Masvidal tiene una posibilidad legítima de vencer a Kamaru Usman con un campamento completo? ¿O simplemente crees que Kamaru Usman será demasiado como el primer combate? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal. Y será... ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video!